Les quiero presentar a Christopher, es un compañero nuevo que se va a integrar al curso 4 Hola, ¿con quién hablo? Hola, cabis, te llamo para decirte que ya no aguanto más, tengo ganas de morirme Porque en el colegio me pasan golpeando, me hace mucho bullying y me pasan molestando Hermano, ¿qué te pasa? ¿por qué tan acelerado? Háblame con calma, me dejaste preocupado ¿Tú por qué me dices que no aguantas los insultos? Si tienes problemas, acércate a un adulto Le cuento a mi familia y siempre me ignora, y en el colegio no me hacen caso las profesoras Tocaron el timbre y a mi casa caminando yo tengo que irme Vete con cuidado y no cortes la llamada, camina rápido para que no te pase nada Mantente en línea para saber qué pasa y avísame apenas llegues a tu casa Ya voy saliendo y me están esperando Oye, ve de frente y no tengas miedo Pero yo soy uno y ellos son cuatro Mejor vete a tu casa corriendo Me quieren pegar, vienen detrás de mí Tengo mucho miedo, estoy cansado de sufrir Voy llegando a la esquina y se vienen acercando Tengo mucho miedo de que me pase algo Aló, aló, hermano, ¿qué te pasó? Responde, responde Hay niños que el pasado lo condena Y no hagas lo que no te gustaría que a ti te hicieran Capiche No al bullying 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 Gracias.